¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! Me gusta bastante editarlo y tal Puede ser que esté como una puta cabra Pero no lo sé ¿Qué día hace? Hace un día de la hostia, macho Pero bueno, como todavía no he acabado de editar aquel vídeo Que hice la semana pasada y que no lo subí Pues os voy a dejar con unos cars que hace mucho tiempo que no voy Y aparte han cambiado el circuito Así que el circuito es... Creo que hay dos curvas o tres cambiadas Pero bueno, lo levantaron entero y lo han vuelto a cambiar Y poco más que añadir, la verdad Me he metido en un campeonato de Assetto Corsa De un videojuego que es online, de coches Es un simulador Y bueno, algo igual grabaré A ver, no me va a hacer gamer ahora O sea, el canal va a seguir siendo igual Lo que pasa que bueno, como es motor virtual Pues me apetecía subirlo Y bueno, voy a intentar subir algo así esporádicamente Pero bueno, el fin de semana que viene Es el primer campeonato que voy a correr yo Así que los más cercanos a mí Tendréis un enlace que os mandaré Para poder ver el campeonato en directo Y bueno, a ver qué os parece La verdad, es bastante entretenido Está muy guapo Así que nada chicos Gasolina en las venas Y que sigáis a tope Como siempre me cago en Dios En tercera y cortando ahí ¡Fuera! I am forever Rechasing my I am forever Rechasing my SON 2, 3, 1, let me run When the compass comes We will find our way Then when our world is dusting off They will twist and turn In their flames Let's go down I am forever Rechasing my SON You will kill your SON You are SON You are I am You are You are You are Whistling through the torchlight I will await the chariot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!